¿Sabías que una pequeña acción puede cambiar el futuro de un niño? Quédate hasta el final y descubre cómo. En Lima, estamos organizando la primera colecta pública para ayudar a niños en edad escolar. Necesitamos tu apoyo. Con tu contribución, podemos proporcionar útiles escolares. Imagina la sonrisa de un niño al recibir su primer cuaderno. Cada donación cuenta. Es más que sólo un gesto. Es una inversión en la educación y el futuro. Puedes donar en efectivo, con útiles escolares o materiales. Incluso un pequeño aporte marcará una gran diferencia. Con tu ayuda, lograremos que muchos niños tengan las herramientas necesarias para aprender. No te pierdas la oportunidad de ser parte de este cambio positivo. ¿Estás listo para ayudar? Dale like y suscríbete para más información sobre cómo puedes contribuir. Gracias por tu apoyo. Gracias por ver el video. ¡Gracias! Gracias por ver el video.